Bueno, y de la conferencia de autoridades del Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a cómo trabajar contra el COVID-19, nosotros nos vamos a una comunicación telefónica con la doctora Nancy Trejo, quien es la directora del Hospital Perrando de aquí de Resistencia. Doctora, buenos días. Leila y todo el equipo de Ciudad Televisión la saludan. Buenos días. La verdad que nos gusta conocer cómo vienen trabajando, la verdad que son días intensos, pero uno que por ahí vive o recorre cerca del hospital, ve los avances que tienen en cuanto a la obra del hospital de emergencia. Queremos saber cómo están trabajando en cuanto a esto y dentro de cuánto esperan que se ponga en funcionamiento. Bueno, con respecto a la construcción de este módulo hospitalario, vino realmente a darnos una gran solución estructural en esta emergencia. Vino a ampliar la cantidad de camas críticas, o sea que tiene 24 camas de terapia intensiva, 52 camas de internación general, tiene un box de aislamiento y cada una de las estructuras, por supuesto, tienen poliductos de cabecera de alta complejidad, central de oxígeno, central de aire comprimido y aspiración de secreciones, además de respiradores y monitores multiparamétricos. La verdad que agradecemos al gobierno nacional y al gobernador de nuestra provincia por entender por la situación en la que se encuentra el sistema de salud y actuar con medidas concretas. Y este hospital hay que resaltar que va a estar destinado solamente para la atención de personas infectadas con coronavirus. Sí, exactamente, solamente para el manejo de COVID-19. Además nosotros, el gobernador y la ministra de salud establecieron como prioridad destinar la pastilla 6, que es la pastilla de clínica médica, para que cuenta con 52 camas, están destinadas también para el manejo exclusivo de COVID-19. Estamos trabajando junto con el Ministerio de Infraestructura y en el término de 15 a 20 días tendremos esa pastilla 6 con 52 camas dispuestas también para el manejo de COVID-19. ¿Qué ocurre también? Porque hubo mucha información en cuanto a cómo los profesionales de salud prestaban la atención. ¿Se cuenta con los insumos necesarios, con las herramientas para que la atención sea de manera segura para ellos también? No solo que se cuenta con los insumos necesarios, sino que además no trabajamos en forma improvisada. Nosotros hemos formado un comité interdisciplinario donde involucramos a las áreas específicas en tratar el COVID-19. Área de infectología, de terapia intensiva, de guardia y emergencia, parto, maternidad, interdisciplinario, parto, 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 parto con la Dirección de Epidemiología de la provincia bajo normas estrictas de la OMS y normas estrictas del Ministerio de Salud llevadas a cabo localmente. Entonces, establecimos con ese comité un flujograma de atención al paciente que consulta al hospital. El paciente que no tiene criterio médico de internación, le indicamos el distanciamiento social en su domicilio y que se comunique a los teléfonos que le dan, que son los teléfonos de epidemiología, donde funciona la sala de situación de coronavirus y que se comunique ante cualquier cambio que él note en su estado clínico. Y en el caso, sí, en el caso que el paciente requiera que tenga criterio médico de internación, si requiere asistencia médica respiratoria, el paciente se interna en el sector de terapia intensiva. Nuestro sector de terapia intensiva tiene 28 camas. De las 28 camas, 7 destinamos al manejo de COVID-19. Mientras tanto, hasta que nosotros vamos a contar con las otras 24 camas del hospital zonal, más las 52 camas de pastillas 6, prontas a tener ejecutada la obra terminada. Así que nosotros hoy, en el sector de terapia intensiva, tenemos 7 camas destinadas al manejo de COVID-19. En el día de ayer recibimos del Ministerio de Salud de la Nación y por intervención del gobernador de la provincia, 10 respiradores que van a estar destinadas hoy al servicio de terapia intensiva y también al servicio de guardia y emergencia. Nosotros tenemos, como les decía anteriormente, que el paciente que no requería, que requería internación, teníamos dos posibilidades. Que se vaya a terapia intensiva con aislamiento respiratorio y con asistencia respiratoria mecánica, o si no, el aislamiento lo hacemos en guardia y emergencia o en el sector de clínica médica. Nuestro sector de guardia y emergencia también lo vamos a dotar de, no solo de respiradores, sino también de monitores multiparamétricos que permitan tener la información en el momento de los signos vitales de los pacientes. Y que notifica al médico, digamos, cualquier alteración en los signos vitales. Así que, en realidad, siendo concretos nosotros, en 15, 20 días contamos con este hospital zonal totalmente equipado, con nuestra sala de clínica médica destinada al COVID-19, con 52 camas, con respiradores y sus respectivos poliductos de cabecera, con central de oxígeno, aire comprimido y aspiración de secreciones. Y además, también estamos preparando un sector de aislamiento donde esté el paciente que no requiera asistencia respiratoria mecánica y que va a estar observado, donde tenemos para darle el soporte vital y va a ser observado por un médico clínico. Ese sector de aislamiento cuesta con 8 camas. Perfecto. Doctora, desde que se ha implementado esta modalidad de atención, de que los pacientes puedan llamar, consultar antes de ir al hospital, o mejor dicho, desde que, bueno, se declaró el aislamiento social obligatorio, ¿hubo un incremento en las consultas o no? No, la verdad que en eso la gente tomó, digamos, conciencia de qué manera. O sea, la verdad que ha tomado conciencia de que no deben consultar, digamos, únicamente consultarían en el caso de que tengan algún síntoma, como, por ejemplo, fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta, si ha tenido un contacto, en esto quiero resaltar y sobre todo para que la audiencia que está escuchando, que la gente consulte si tiene algún síntoma, si ha tenido contacto estrecho positivo con un caso positivo de coronavirus o haya viajado al exterior. Y hacemos un llamado a la solidaridad y a toda la población, porque en este momento nosotros debemos priorizar urgencias y no es el momento de consultar por ahí por algunas, por cualquier cosa. No obstante, nosotros garantizamos la atención con guardias mínimas y con un consultorio de casos febriles que funciona de 8 a 20 horas. En ese consultorio de febriles se atiende, digamos, a los pacientes que consultan por cualquier infección respiratoria aguda y allí es donde el médico tiene el criterio de que si el paciente va a hacer su aislamiento social o tiene criterio de internación. Bien, perfecto. Por último, doctora, y para no quitarle más tiempo, ¿qué cantidad de casos de médicos infectados existen actualmente en el hospital? Hasta el fin de semana teníamos conocimiento de que eran dos, pero ¿podría haber más profesionales infectados? Sí, sí. Son profesionales, ascienden alrededor de seis médicos, un bioquímico y un personal, un agente de la administración administrativa, del área de estadística. Seis médicos, un bioquímico y dos enfermeras, perdón, dos enfermeras que trabajaban en el control de infecciones y un agente del sector de estadística. Nosotros hemos tomado la precaución de realizar el aislamiento preventivo de todas aquellas personas que hayan estado en contacto con este personal de salud. La verdad que lo que yo quería decir es que resaltar que el gobierno de la provincia tomó decisiones concretas para ganar tiempo en la lucha contra el virus. Quiero contar también que se están haciendo testeos para todos los casos sospechosos que aún están aislados para que no sigan contagiando y la gente debe tomar conciencia por eso y digamos que tienen que acatar el aislamiento social y la cuarentena y tener responsabilidad civil y social porque si no nos ponen en riesgo a todos. Nosotros estamos convencidos que siempre se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo, se puede hacer más y mejor, pero también somos conscientes que a nosotros el daño nos va a llegar más pronto. Entonces hago un llamado a todos los profesionales de la salud para que estén más comprometidas y para que se involucren más, porque lamentablemente hay mucha gente que tratan de salvarse ellos mismos. Nosotros tenemos que pensar que los que tenemos vocación nos preparamos toda la vida para esto y este es el momento de demostrarlo. Este es el momento de demostrarlo. Por supuesto. Entonces quiero resaltar mi gran apoyo incondicional junto al doctor Pascual y a la codirectora Lourdes Miranda quiero que a todos los profesionales de salud que se han quedado a trabajar en nuestro hospital Pervando quiero que sepan que nosotros vamos a gestionar y conducir este hospital con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad y con el mayor respeto a la población y a nuestros mismos agentes de la salud pública. Así es, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, la verdad que sí, el reconocimiento a todos ustedes que están trabajando incansablemente y que se están preparando también para lo que vamos a estar viviendo en los próximos meses. Así que muchísimas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias. La doctora Nancy Trejo es la directora del hospital Perrando, bueno, contándonos, ¿no? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo asisten a los pacientes que tienen alguna consulta?